Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Están preparadas y preparados ya? Se viene bueno hoy día. ¿Falta que llegue gente? No, estamos con una sala maravillosa. Primero, dar las gracias al Centro Cultural San Joaquín, a esta hermosa sala, este Teatro Municipal de San Joaquín, que ya nos ha recibido en varias ocasiones. Estamos muy contentos, además, porque vemos una sala que está bastante llenita. Estamos contentos y, además, expectantes, porque esperamos que esta sea una jornada, diría yo, un podcast, tal vez algo distinto a lo que ustedes están acostumbrados. Así que prepárense, porque llegó el momento. Vamos a pasarlo bien. Vamos a... Vamos a hacer funcionar nuestra masa o materia gris con pensamiento crítico, con opiniones. Pero, por supuesto, para que nos induzcan a eso, yo quiero, por favor, que recibamos en este escenario a quienes hacen posible este podcast, los protagonistas de esta sesión también de hoy, que se está transmitiendo, además, en vivo, como corresponde a través de nuestras redes sociales. En primer lugar, recibámoslo con un carilloso aplauso, don Fernando Paulsen. Muchas gracias. Un real agrado de estar de nuevo aquí mismo, en vivo. Nada compensa el estar en vivo con las personas, a pesar de que uno transmite a cientos de miles todas las noches, pero nada se compara con conversar cara a cara y esperamos hacerlo de nuevo con ustedes hoy día. Asiento, Fernando. Me corresponde presentar a la sultana. Alejandra Matus. ¿Cómo están mis súbditos? ¿A quién vamos a destrozar hoy? Hay un candidato que está en este escenario, más bien no está. Ya lo verán. Gracias. Gracias. Muy bien. Lo recibimos también con un aplauso a Darío Quiroga. Estoy wasapeando con Mayor. No, no, no lo estoy preparando, no es una apuesta en escena. Habría sido divertido. Oye, podríamos ser como que estamos choteando, como que no hay llegado al teatro. Podríamos hacer como que eso es así, pero eso no es así. Ya se enterarán ustedes en los próximos minutos. Una pifia, una pifia. Que quede consignado. No pifien tanto que vas que entre Mirko Macari, que le gustan las pifas, ustedes saben. Quiero agradecerles que estén acá. Quiero, ando en un momento, yo diría especialmente sensible con la cosa nuestra, con este proyecto, que es probablemente en estos tiempos complejos que toca transitar. Es como la necesidad de darse cuenta la importancia de espacios que sean capaces de reflexionar de manera crítica, autocrítica, y que también con la suficiente liviandad porque hay que vivir cada día. Son cosas de vida y muerte, y eso mismo hay que tomarlo con mucha ligereza. Quiero solo aprovechar estos 30 segundos que nos dieron, de los cuales ya he ocupado un minuto y medio. Con el maestro Paulsen cada vez soy peor. Porque les decía esto de la cierta emoción, ya vamos casi para cuatro años con la cosa nuestra, que en realidad es un proyecto que además del podcast tiene muchas cosas. Y lo que lo hace tan especial es de verdad la gente que participa en distintas instancias, los que escuchan el podcast, que lo escuchan lejos de Santiago, que lo escuchan fuera de otros países, los que van a los seminarios, los que participan, los que de repente aportan para la encuesta, que ven los resultados de la encuesta, esos gráficos horribles de Alberto, en fin. Todo eso hay un mundo que se crea. Y fíjate que en los últimos días nos contaban que una amiga como tantas, Jimena Wolf, abogada, una académica de muchos años, que estuvo en los primeros seminarios, siempre como asistente, está súper enferma, súper, súper enferma. Y está difícil, está difícil la cosa. Y ayer de hecho le mandamos un videíto de salud y toda la cosa, vamos a ver si lo alcanza a ver. Pero pensaba en ella que después de los seminarios que hacíamos en Zoom, fue de las primeras que se quedaba a administrar. A algunos de ustedes seguramente les ha pasado que han estado y se han quedado conversando. En tiempos más de pandemia se quedaban horas y horas, de repente nos devolvían el Zoom como a las 3 de la mañana. Y eso, que no está registrado en ninguna parte, pero que ha ido construyendo, yo creo que ha sido parte de este tiempo en Chile, que ahora está medio complejo, pero que sigue siendo esta idea como de ir sembrando, sembrando una buena conversación, una reflexión, una pregunta. Así que le mando un beso y un abrazo aquí a Ximena Wolf, pero a través de ella a todos y todas ustedes que cada día tratamos de empujar desde nuestro humilde espacio a que Chile sea un lugar mejor. Así que muchas gracias por estar acá. Y corresponde presentar, por supuesto, a don Alberto. ¿Lo ven por ahí o no? ¿Está por ahí Alberto? Oye, parece preparado esta wea. Ahí está Alberto Mayoli. ¡Me parece preparado! El eliminado de la semana. Oye, viene saliendo gran hermano este weón. Lo quiero matar. Te lo juro que lo quiero matar. Alberto, tienes que hablar. Tienes que saludar. Mira, pero le quedó su cabeza a caballo. Me dejaron la... Bueno, si supieran de dónde vengo, ¿no? Sí, no, cuenta de dónde venís, weón. Tenemos varias teorías. ¿De dónde venís, weón? De un lugar convulso, complicado. Ah, ya. No, no. Bueno, primero, muy buenas noches. Muchas gracias por venir, por estar acá. ¿Qué les puedo decir? Estamos en tiempos turbulentos, ¿no? La palabra crisis como que ya uno se cansó ya, porque es demasiado... Todos los días uno amanece y hay una nueva novedad que nos muestra que el amigo de Darío tenía razón cuando decía... Inventó un programa que se llamaba Podría ser peor. Podría ser peor. Podría ser peor. Es el dicho de época, digamos, desde hace un tiempo hasta la fecha. Y estamos con desafíos grandes y con capacidades decrecientes muchas veces para poder afrontarlo. Yo creo que son tiempos difíciles. La verdad es que me ha abrumado las dificultades estando acá, debo decirlo. No quiero ser pesimista, pero tampoco quiero mentirles. Entonces, me ha abrumado vislumbrar un escenario como el que se ve. Espero, la política es así, que de repente con dos cositas las cosas se arman. Eso es lo que espero. Había en alguna frase, en algún momento dije, quizás la única esperanza que nos queda para los próximos meses es que de repente como que la esperanza de la somnolencia, que nos dé un poquito de sueño y estemos así como, ah, a punto de quedarnos dormidos. Y eso sea ya bueno porque estamos como todo el rato con mucha estimulación. Así que muchas gracias y comenzamos entonces. Ahora sí. Gracias. Ahora sí. Oye, espérate, espérate. Un momento. Lo que pasa es que están como desordenados ustedes. ¿Por qué? Ustedes están cambiados, ¿no? Ah, gente con toques. Sí. ¿Por qué no se ubican, por favor, según la foto que está puesta ahí? Oye, yo, perdón, perdón, yo quiero decir una cosa. Quiero hacer la primera protesta del grupo aquí. Ya su madre. ¿De qué estamos hablando? Por favor, es que miren por favor la foto, miren la foto. Ya. Está Berío ahí. Sí. Que es lo más cercano a Se Busca a Vivo o Muerto, pero está ahí. Está la reina que no tiene ni un problema. Además, está el que llega al último casi arrastrándose y que lo pone en el dibujo como el cabro Choro de, no sé, de Pink Floyd. El cantante Ucha. Y el viejo Guleado al final. ¡No! ¡Eso! ¡Rico! Televisión de los ochentos. Televisión de los ochentos. Sí. Bueno, vamos a empezar moviendo la colita. ¡Ja, ja, ja! Eso diría por el hecho. ¡Qué pase la modelo! ¿Qué pase la modelo? No, que aquí con la que... Antes se podían hacer tantos chistes, yo me acuerdo ese tiempo, pero ahora no. Ahora no se puede decir nada. Ahora no se puede decir nada, que si no aquí la... Ya, claro. A mí se me confunde siempre, ya no le digo a la sultana, sino a la quintrala, de verdad, como que... ¿Por qué? Sí. Sí. En las protestas del... Acepto cualquiera. Me viene bien. ¿Se acordarán ustedes que en el conclave de un millón de personas del Parque O'Higien le pidieron a Camila Vallejo que moviera la colita? Sí, la colita. Fue titular de LUN. Sí, pues... No lo hizo, no lo hizo. No lo hizo. Pero la deconstrucción estaba lejos de... Sí, estaba lejos, estaba lejos, sí. Pero tranquilo, que ya viene... Ya viene de vuelta. Sí. La colita, que vuelva la colita. De hecho, deberíamos hacerlo acá para por lo menos darle un contenido ideológico más profundo. Un abismo existencial, ¿me entendió, no? Con la colita. Sí, con la colita. Acuérdate que tú no tenís colita, tenís culota. Así que yo no hay nada. No, yo no sé. No empecemos a comentar los cuerpos de los otros. Ya empezó. ¡Puta la comisaria! Lo siento, pero no pasarán. Sí. Hagan sus chistes privados, sus chats de niños. La siguiente etapa es cuando uno dice... La siguiente etapa es cuando uno dice, pasarán, pero pa' callao. Claro, pero por la puerta de atrás. Y después la siguiente etapa es pasaron. Pasaron. ¿Quiénes vinieron al último, al que hicimos un mes atrás? A ver. Bravo. Ah, ya, una buena cantidad. Una buena cantidad. Pero hay harta gente nueva. Eso, ¿quiénes no vinieron la vez pasada? ¡Eh! Bravo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Son malos nuevos. Muy bien, excelente. Oye, gracias. Ya lo dijo Jaime, lo reitero. Muchas gracias a la gente de la Corporación Cultural de San Joaquín por abrirnos las puertas de este teatro maravilloso. A un equipo técnico que es, de verdad, que es una maravilla. Lo conversamos algunas horas atrás, cuando recién llegué. De memoria. De memoria ahí en el switch, arriba, los que hacen el streaming, los encargados, todo. De verdad, muchas, muchas gracias porque, sí, es una plaza que se tiene que ocupar harto. Así que, bacán. Bueno, ¿empezamos a hablar de política o no? Empecemos. Ya, yo creo que es momento entonces de iniciar con algo de retraso. El podcast también saludamos a todos los que están conectados. Así que, bueno, Jaime de Avañino, desde algún lugar muy cercano, haga lo suyo. Me falta el pianito. Ya viene. También llegó atrasado el piano. No, el piano llegó. En onda, Vintage, el PPD. Tenían elección y eran tres listas las que querían correr. Pero al final quedaron dos en camino. Combos iban y combos verían. Bájate tú. No, no, no. Yo no me bajo. Yo soy el favorito de la ministra. Es que te crees un mono peludo. Tanga nanica, tanga naná. Al final, una se inscribió mal y el otro fuera de plazo. Resultado, no se inscribió ninguna lista y tuvieron que inventar otro plazo. La política de los 90 está de vuelta. Bueno, y si es por elecciones partidarias, en Revolución Democrática siguen con los récords mundiales de apatía. Menos del 5% de los militantes votaron en las elecciones internas. Y eso que se podía votar desde el celular. Hasta sus fundaciones tienen más gente, fíjense. En fin. Mejor dejo el pelambre para que eso lo vean nuestros cuatro jinetes del apocalipsis. Para que saquen el tejido y se pongan a analizar de lo lindo. Desde el bellísimo Teatro Municipal de San Joaquín. Aquí comienza La Cosa Nostra. ¡Qué grande! ¡Qué notable! Ya, ¿quién se quiere tirar? La provocación tiene doble, pero aquí vamos no en el PPD. No, aquí vamos no en el PPD. Fernando, ¿tú más ratito está ahí con la mona pelúa? No, en la entrevista a Natalia Piergentili esta noche. Ah, ya. Entonces le vamos a hacer la pauta para la última mirada. Ya, de aquí te va ahí. Vos estoy muy atento sobre todo lo que digas tú. Mira, acuérdense. Pues igual va a agarrar algo con lo que salga acá. Ya, ¿quién se dirá? Método Pablo Norato. Pablo Norato. Oye, cuéntate. No, es que aplica. Las historias de Norato. Pablo Norato, cuando yo cubría tribunales, él también, se hacía, venía saliendo, no sé, un ministro. En ese tiempo había mucha cobertura de tribunales y había, no sé, 30 veces, 50 periodistas, cámaras, micrófono, todo, entrevistando a la fuente del momento, que puede ser un ministro o alguien que venía saliendo de declarar, cuando había juicios por derechos humanos, esa época. Y Pablo Norato se quedaba esperando ahí, escuchaba, se quedaba escuchando ahí las preguntas de todos y elegía las tres mejores preguntas. Agarraba al entrevistado y le ponía el micrófono aquí, para Canal 13, con Pablo Norato, y hacía las tres preguntas. Y la gente... O sea, robando así descaradamente. Y claro, la gente que veía, decía, oye, qué inteligente este guy. Puta, que escapo. Pura entrevista exclusiva. Entrevistar al final, que se supone que es como... El método Pablo Norato. Está bueno. Yo le conozco cada historia. Sí. Está bueno. Ya, el PPD. A ver, ya lo dijo Jaime de Abañino, iban tres listas, después quedaron dos, después quedaron ni una, tuvieron que ampliar el plazo, ¿cierto? Hasta este juego. Es como un poema de Huidobro. Sí, sí, es como los puntos cardinales y toda la cosa. Pero la verdad que llama la atención, porque estos son los que llegaron, hay que decirlo, es el partido de la vicepresidenta de la República, sino cualquier weá. Ah, el partido de la Carolina Tobá. Aunque no sé si la Carolina Tobá lo siente como suyo. Yo la trabé, ¿a quién entrevistamos? Arturo Barrio. Que Arturo Barrio decía la compañera Tobá. Sí, qué socialista. Ya la tenía adentro. Sí, ya la tenía adentro. Sí. Bueno, pero formalmente Carolina Tobá sigue siendo militante del PPD. ¿Y por qué menciona Carolina Tobá? Porque parece que todo se articula, es raro eso, es como de otra época. Todo se articula en una lista, una directiva del PPD, a su imagen y semejanza que no le haga olitos, olitas, digo, al gobierno. Entonces pasó eso, la Natalia Bergentili, que el monos peludo lo dijo un mes antes, esa cuña después de democracia viva estaba perfecta, pero la dijo antes y como que murió en el camino. No funcionó como vanguardia. No, no funcionó como vanguardia. Fue demasiado adelantada. Y se quedaron sin elección, insisto, ampliaron el plazo, nada terrible, el PPD a esta altura era un partido más o menos irrelevante, pero no dejas, perdón, pise algún callo. Pero si lo dicen ellos mismos. Sí, pues, no, pues irrelevante total. Ahora, RD está muerto, o sea, digamos, quiero decir ahí una, este todavía respira. Es competencia. Respira. Los dos partidos instrumentales están igual. Sí. Los dos partidos instrumentales están igual. Ya, bueno, ¿qué opinión justamente les surge esta crisis menor? Si la crisis es callampera, en una semana no nos vamos a acordar, pero no pudieron, o sea, digo, no pudieron inscribir listas. Dos se inscribieron, no pudieron inscribirla. Uno porque lo hizo media hora más tarde, así como que... Ay, era hasta las doce. No, pero es que hubo ahí... No, pero es que hubo sangre. Hubo apuestas de última hora, ¿no? Claro, sí. Hago traición. Ya, lo escucho. Dale, dale, dale. Claro, lo que pasa es que hubo un robo de última hora que hizo que todos los horarios fueran difíciles. José. Claro. Lo sacaron de una lista, lo llevaron a otra. Espérate, ¿alguna vez usted había escuchado... José Toro se llama? José Toro. El desconocido más famoso en Chile, el secretario general del PPD que tiene como 30 años... Lo aman todos. Todos lo quieren. Todos lo quieren. Es como una joven promesa. Porque dicen que negociando es así... No, es que es un artista, es un artista. Entonces, de última hora, alguien lo convenció de que se fuera... Alguien lo convenció de que se fuera una lista que parece ser más cercana a Don Guido. Don Guido, por favor. Don Guido, en momentos como este. Digámoslo bien, estamos en vivo. Digámoslo bien, en momentos como este. Entonces, y él dijo, bueno. Y entonces, el sismo generó mucho... Entonces, a nadie le importó la hora, obviamente. Imagínense lo que pasa a última hora. Entonces, viene toda esta crisis. Pero él giró. Y con ese giro se entendió que quién se lo llevara, porque como es el negociador fundamental, y hoy día los recursos humanos, los partidos políticos son débiles. O sea, tener un... Tener un cuadro... Es que claro, es que antes tú decías ahí, oye, ¿quién va a ir a negociar? Y no sé, después se tenía ahí. Cinco monstruos para ir a negociar, por lo menos. Habían padres que habían negociado con Pinochet, en dictadura, volviendo del exilio, aterrizando para pura ir a negociar, y después volviendo al exilio. O sea, tenían experiencia. No, estos gallos no... No, entonces, uno es muy importante. Entonces, dijeron, ah, se llevaron a Tom Hagen. Se llevaron a Tom Hagen y estamos fregados porque se fueron de un... José Toro está poniendo like en este minuto de la transmisión. No, este es el momento José Toro. No, este es el momento José Toro. José Toro subiendo los honorarios. Pásenle el gobierno. Pásenle todo a José Toro. Bueno, José Toro estaba en eso. Entonces, con esa crisis... Ahora, la gran pregunta es ¿Quién toma el control del PPD? Pensando que puede tomar el control del PPD alguno más grande, ¿no? Pensando que en el Partido Socialista uno también ve movimientos así, ya de ciertos nombres que tienen su historia y que tienen cierto control territorial, en fin. ¿Puede ser que de ahí alcance para que salga alguna clase de oferta política relevante? Esa es la pregunta que al juicio... Ahora, yo creo que hay que hacer un poco de memoria porque esto que nos parece raro hoy día no tiene pero nada que ver, no le llega ni al talón a la rareza de origen. Muchos de ustedes se deben acordar porque los veo con la misma cara de viejo weón que yo. Y desde ese punto de vista, acuérdense que para ir a votar en el plebiscito del año 88 había un problema grande. Y el problema grande es que había tanta suspicacia porque uno tenía que poner su nombre, tenía que poner el carnet de identidad para votar y todo, y uno tenía miedo a que lo revisaran y que eventualmente pudiera tener alguna consecuencia. Y aparece la palabra mágica. Partido instrumental. Aquí va a tocar la orquesta, que esto es municipal. No, partido instrumental, nos explicaron, es un partido que se crea solamente para un evento. Solo para un evento. Para poder votar, se inscriben en ese partido y desaparece eso inmediatamente después del plebiscito. Solo la puntita. Bueno, solo la puntita. Ay, perdón. Tenía que ser de los 80. Otra vez. Tú te estabas refiriendo a... Yo no sé, yo estaba refiriendo a una flecha que hablaba. Pero la cosa es que se produce la creación del PPD y mucha gente de otros partidos, particularmente gente del PC, que tenía mucha más que temer probablemente, se incluyen dentro del PPD pensando, bueno, este es el partido que nos hace votar y que después del partido, ya. Pero resulta que se inscriben harto. Y que le va a... Bueno, gana el no y empieza a constituirse la situación partidaria para el próximo primer gobierno de vuelta de la democracia y resulta que el partido instrumental dice, oye, somos hartos. Somos re hartos. Y qué tal si es que la instrumentalidad la aplazamos un poquitito más a la próxima. Bueno, cuento corto. El PPD sigue hoy día. Formalizado. Tiene al único militante, al único militante, doble militante del país. Don Ricardo Lagos Escobar. Que milita en el Partido Socialista. Y milita en el PPD. Y los dos los dejan. Traten ustedes de militar en dos partidos, po. A ver si es que no les dicen algo. Por lo tanto, el nacimiento ya fue raro, fue muy útil, sin duda. Y yo, esto estoy bromeando, pero fue muy útil para poder congregar a muchas personas. Pero tuvo ese origen que emana en una promesa que no se cumplió jamás. Y hasta el día de hoy, cuando ya las cosas empiezan a haber contubernios entre ellos, uno recuerda de que todo esto pudo no haber pasado en el PPD. Si efectivamente hubiese sido instrumental. Pero déjame decir una cosa que me parece importante preguntarse por qué funcionó. Porque finalmente, durante mucho tiempo, muchas elecciones, el PPD sacaba la misma votación que el Partido Socialista. Obvio. Entonces, ¿por qué funcionó? Bueno, funcionó fundamentalmente porque había una necesidad de tener un partido que sea cercano al Partido Socialista, pero no con la carga histórica, un poquito más social-liberal, pero que no fuera la democracia cristiana. Entonces, había una necesidad de centro-izquierda, que vino a satisfacer. Y ese es un mensaje que es importante porque hoy día que a ese mundo se le dejó libre en la práctica y que eso generó una gran debilidad para la izquierda, entonces, es un aprendizaje que es interesante porque esto ocurrió solito, porque algo significaba históricamente que creció. Si yo quiero volver a la idea de la política de los 90, porque uno puede ver en la conducta, o sea, lo que pasa con las listas es un síntoma de una cosa que pasa por detrás y es que don Guido le quitó el piso a Natalia. se equivocó la discípula, que estaba más bien apoyada por Sergio Vita, no sé cómo es la cosa y cómo se reparte el amor, pero en algún momento Natalia era la hija pródiga y... Poli amor. Y de hecho, el propio Guido salió a decir cuñas como el partido de los indultos para apoyar esta idea de que fueran en listas separadas, que es el gran pecado que hoy día se le cobra solo a Natalia, no a don Guido, por supuesto. Y en estas operaciones malévolas, porque hay que decirlo, te quitan, te sacan al vicepresidente de tu lista, o sea, tu compañero de lista, en el momento en que se están firmando, se están inscribiendo y ella se entera por WhatsApp. Entonces, digamos, de las operaciones, cuando dicen la política sin llorar, a esto se refieren. Así, cuando te pase esto, no llores, porque así es. Entonces, es como la política de los 90, es decir, ahora, no es conveniente la idea identitaria que Natalia también encarnó, nosotros somos un partido que no nos vamos a juntar con esto, vamos a pegarle al gobierno aunque tengamos una militante adentro, cambiaron los vientos, porque ahora los vientos dicen, bueno, a lo mejor Carola Toa tiene posibilidades de ser candidata. Entonces, Natalia, y eso es lo que pasó. Entonces, en realidad, aparte de que no, que no se inscriben, quedó una sola lista. A pesar de que el partido por la democracia ha dicho grandes cuadros, lo han dicho varias veces, está en el proceso de extinción y probablemente va a desembarcar en el Partido Socialista o en alguna federación, confederación, de centro izquierda, lo están pensando, pero a la que quieren proteger es la joya de la corona, que es Carola Toa, porque, digámoslo también, serán poquitos, ya no son ese lote gigantesco que eran los noventas, serán poquitos, pero si tienen una presidenta, hello. A ver, yo siempre pienso en estos momentos, hay una repartija ahí que... Sí, y fíjate ahí, siempre me resuena cuando Mirko es de las personas que yo he escuchado, Macari, el que como mejor, porque no le concede nada a la política. Entonces, Mirko es de los que dicen, bueno, si la weas repartija de cargo, y uno dice, ya, pero está bien, pero igual hay ciertos pensamientos, y él descree completamente. Entonces, en ese sentido, yo pienso ahora, en este gesto, porque lo que están haciendo es un partido poniéndose al servicio de una posible candidatura. Una posible candidatura, usted me dirá, ¿usted cree que este gobierno en realidad va a entregarle la banda a uno de los suyos? Altamente improbable. Bueno, pero es eso, no sé, o republicano, o la derecha recarga. Siempre hay esperanza, acerca de la elección. Todos dicen, ya lo dijo Alberto Plaza. Había esperanza, reinaba el amor. Y fíjate que, yo a mí lo que me llama la atención es este movimiento que termina más en este café rasqueli, pero así, pero por todo lo alto. O sea, de verdad, el tema de la doble candidatura del amigo José es una cosa patética. Y todos, gente importante, como Guido Girardi, todos, de rodillas, rearticulando la cosa sencillamente para poner al partido, el partido por la democracia, probablemente como cualquier otro partido, eso es lo que quiero decir. ¿Lo haría cualquier partido con figura, con figura presidencial? Todo se moviliza para que encaje con los deseos de la ministra del interior y eventualmente, mira lo que estamos diciendo, eventualmente una figura presidencial que eventualmente podría ganar una primaria, no sé qué, no sé, y ser gobierno. Y eso basta para que todo se vaya al carajo. Y eso, bueno. Darío, una pregunta, mira. Dale. Para ti, por favor. Gracias. ¿Quién inventó el etiquetado negro, su hexágono? Guido. Don Guido. Entonces, ¿qué hizo con Natalia? Le puso el etiquetado. Le puso alto en calorías. Alto en calorías. Alto en sodio. Alto en problemas. Alto en problemas. Alto en problemas. Lo siento, mira el etiquetado, lo dice. No se puede consumir. No se puede consumir. Alto en monos peludos. Alto en monos peludos. No, no, Está perfecto. Ya, oye, y una, les hago la pregunta al tiro, porque nos comentaba también Dabañino, el tema de revolución democrática, un tema que está, ya, ese sí que es irrelevante, porque tuvieron sus elecciones, no se inscribieron fuera de plazo. Había tres listas. Los reportajes políticos, cualquiera de ustedes que vio, dijo, no, mira, que son los pantalones largos, que estos con los pantalones cortos, que los calzoncillos no sé cuántos, y todos los distintos lotes, y esto, y cayó la cata Pérez, y subió el no sé cuánto, eran como diez lotes en pugna que se articularon en tres listas, se podía votar desde el celular, así que, facán, como dos días de elecciones, la raja, son como 30 mil militantes, votaron 1.500. 1.500, weón. la lista que más votos sacó, somos los que estamos en esta sala de teatro. ¿Por qué, chucha, no hicimos una tendencia nosotros? Y tendríamos la presidencia del partido, fundaciones, esto. No es mala idea, no es mala idea. No es mala idea. ¿La hacemos? Para repetir la elección, ¿no? En el PPD la hacemos. Voy a buscar, mientras siguen hablando, cuál es la próxima elección. Tenemos una vicepresidencia. Ahí la hacemos. La hacemos con el PPD, la hacemos. No, pero votan más. Entonces, ya. No, porque cambiaron la fecha, en cambio esto ya se hizo. Sí. Busquemos nosotros partidos, es lo mismo. Yo creo que con el Partido Liberal, con 50 votos la hacemos. Ahora, con el Partido Radical, ahí tenemos la mesa completa. Oye, la primera fina de la Comisión Política. Pero, ojo a, que con el Partido Radical, tenemos pocos votos hoy, pero hay historia. Sí. Y mucho patache. Lo mismo con la democracia cristiana. Sí. Hay historia. Estos partidos nuevos, ¿no tiene? No tiene historia. Ya, pero la política, los partidos, ¿de verdad vamos a esto? O sea, ¿se acabó? ¿Se acabó esta forma de estructurar? Porque es raro, porque pues igual salen los dirigentes de los partidos diciendo, bueno, tengo un partido, eso te da un cupo, te da una senatorial. O sea, articula poder. RD tiene poder, sigue teniendo muchísimo poder. Por ejemplo. ¿Tú sabes quién? Tres cuartos de página en la tercera. Por ejemplo. ¿Tú sabes quién me dijo, lo dijo como, dijo el Partido Instrumental por RD? Ya. Y una vez iba por la calle, estaba, habíamos inscrito recién RD, habíamos, porque yo ayudé a inscribir RD, pero no me dejaron a mí inscribirme en RD. me recuerdo. Sangrando por la herida. yo le dije, oye, pero, pero cómo, eso fue para protegerte. No, no, seguro, fue así. No, no, pero, fue. Tendríamos fundación, la cosa no, pero, pero, vean. Fue muy notable, porque yo les digo, oye, pero vamos, entonces, yo los voy a, me pidieron ayuda para inscribir el partido, y digo, bueno, supongo que yo y la Bea tendremos que firmar, porque es como, obvio, ¿no? estamos diciéndole a la gente que firme, y nosotros no vamos a firmar, esto es como, esa gente que hace, como Lucho Jara haciendo el programa, o sea, el comercial sobre detergente, así como, si lavara la ropa, ¿me entendí? Entonces, me dijeron, no, no, y estábamos buscando las firmas, y de repente se me acerca una militante con su pico, y me dice, ¿y tú no vayas a firmar? Encantado, le dije, pero anda a preguntar si me dejan, le firmé. Y firmaste. Se lo dejé firmado. Le dije, anda a preguntar si te dejan, y fue mejor, no, no me dejan. Bueno, pero, pero, lo que les quiero decir es que yo iba en la calle, así, a los tribunales de justicia, ahí en el centro, y, Ricardo Lagos ve, ¿no? Así como, Bailando cueva. Como Ricardo Lagos ve, así rápido, corriendo, así como, así como, el eterno joven. Así como, como, como entre Miguelo y el negro Piñera, y qué sé yo, ¿sí? Entonces, me dejan a los lagos ve, y, y me para así, de esa cosa del político que, del político que es como asertivo, que no, que no te saluda, no te dice, hola, cómo estás, y nada, sino que te para, y te dice lo que quiere decir, ¿verdad? Claro. Eso ya es del alto, del senador. Sí, sí, sí. Alto, alto en política. Alto en política. entonces, me toma del hombro y me dice, ahora hay un nuevo partido instrumental. tanto que critican, RD, y se fue. Quizás fue una ensoñación mayor. Y yo quedé pensando, y le dije, pero aquí es RD, y le dije, ah, igual, claro, porque se había creado el RD, para poder hacer, o sea, se había creado el partido nacional de RD, para poder hacer la primaria, para poder inscribir las cosas, o sea, entonces, tenía razón, porque era un partido instrumental, para ese fin. Tenía razón. Y Ricardo Lagos, Weber, tenía razón. Anótenlo. A lo que hemos llegado. A lo que hemos llegado. Oye, yo solamente quiero acotar, una cosa que no tiene nada que ver, pero me encanta, estar, entre otras cosas, con público, porque, Alberto puede mencionar a Miguelo, a Pato Renan, a la Gloria Benavides, todos sabemos quién estamos hablando. Que si uno lo hace, con subsecretarios vigentes, no tiene ni idea. Es verdad. Claro. Es verdad. ¿Algo más sobre RD? No. ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede decir? No sé, digo yo. Una misa. Falta la A. ¿Ah? Falta la A, Digamos una mesa. ¿No era R de A? RD. Pasaron de la A. Ah, no, eso era antes de ver. Sí. De la fundación a la fundición. Oye, qué malintencionado este Alberto, ¿ah? No, pero si, a ver, pero hagamos una pregunta clave. A ver. Ya, el Frente Amplio va a seguir existiendo, y qué sé yo. Va, se va a perseverar, de aquí no ahora, porque esto no se, pero uno de repente toma la decisión de un proyecto grande, lo va a cerrar, uno sabe que tiene que esperar un año y medio, que se pasa mucho con las empresas grandes, que tienen un proyecto, ah, salieron con todo, rebotaron, y dicen, ya, pero que todos crean que sigue el proyecto, mantienen un par de monos peludos, digamos, y finalmente ya, y después dicen en una noticia chiquitita, en la medida que la gente se fue olvidando, que no sigue. Mucha gente dentro del Frente Amplio dice hoy día que lo que tiene sentido es armar el partido Frente Amplio y terminar con estas cosas, qué sé yo. A Convergencia no le parece convenir demasiado, porque ellos han crecido harto en este proceso, y mucha gente de RD está yéndose rápidamente para allá también, pero esa discusión está. Entonces, ¿de qué a un año y medio existe RD? Esa es la pregunta que les hago. No. No. Todavía existe el PPD. Aunque... ¿Qué dijo? Todavía existe el PPD. Bueno, en realidad, en realidad, después de lo que dice Alejandra Matus, si existe el PPD, puede existir perfectamente RD. Sí. Ahora, lo que pasa es que, claro, yo creo que siempre alguien se va a querer quedar con el timbre. si ese... Sí, pues. Sí, ¿se acabó el podcast? ¿Es como el tiempo? Se acabó. ¿Es como el reloj de... ¿Tan corto? Se acabó el podcast. Alguien llegó atrasado. Alguien llegó. Y nos prestaron en el teatro un rato. La música señaló inequívoca. Nosotros le pedimos a un panel experto que cuando empezáramos a latear, subieron la música y se acababa el podcast. Y yo pensé que íbamos a hablar con una hora y media. Ya. Sonamos. No, sonamos. Si no, el panel experto no... Es lo que es. Ya. Comisión experta era esta. Muchas gracias, panel experto. Vamos a seguir entonces, vamos a seguir junto con Jaime. Le vamos a pedir, de hecho, ayuda porque ustedes, a ver, ¿cuántos de ustedes alcanzaron a responder la encuesta que les llegó? Ya, una cantidad importante. Bien, bien. Muy bien. Ya, como la mitad más o menos del auditorio. Buen lote. Le contamos a los que no se han enterado y los que nos están viendo que hace algunas horas, o sea, ayer en alguna hora, ya no me acuerdo, se le envió a todos los que ya habían adquirido su entrada, algunos alcanzaron a mirarlo, que respondieran con una palabra, solo con una palabra, a, iban a ser cuatro y al final le agregamos dos más, seis personajes políticos. Ah. Ah. Y entonces, con esas palabras, se creó una nube de palabras. Y vamos a ver Alberto, Fernando, Para cada uno, para cada uno una nube. ¿Cómo? Para cada uno. Para cada uno una nube de palabras. Una propia nube. Sí. Así que vamos a darle el testimonio a Jaime para que veamos qué, esto es lo que ustedes opinaron y vamos a ver qué es lo que nos surge a nosotros. Y, si les parece bien, para ir soltando la lengua, en realidad debería decirle a usted, voy a descorchar una botellita y les voy a hacer... Pero eso está muy bien. Ay. Es lo que estaba esperando. Ahora, alcanzar a la palabra. ¿A todos? Yo, yo mi copa la comparto, no tengo problema, el copo... Yo la voy a... Yo la voy a... Ya, yo no la mía. Yo no la mía. Esta invitación que se hizo para estos cuatro liderazgos emblemáticos, donde suman dos personas que las vamos a conocer al final, vamos a partir viendo cómo se generó la nube a partir de los conceptos que enviaron cada uno de ustedes. El primero es sobre nuestro presidente, Gabriel Boric. Ahí está. Ahí está. Igual saca aplauso aquí, ¿eh? Y vamos a ver según la cantidad de palabras la nube que se forma por conceptos que han enviado. Vamos a ver aquí. presidente. Mientras más grande, más veces se repitió el concepto, ¿no? Ya. Ya, entonces, la idea es una opinada rápida, lo que les provoque, ¿ah? Sí. Oye, oye, primero, son bien literales, o sea, o tiene poco brillo el hombre, porque en el fondo si lo describen con el cargo. ¿Qué característica tiene el presidente? Presidente. Está fome. No, no, no. Eso es Chile. Eso es Chile. Es verdad. Eso es Chile. No, el presidente, punto. Alejandra. La única palabra que importa es que es el presidente. Para que opines ahí. No, yo me voy a quedar con que logré en algún espacio de la nube lograr calificarlo como la sultana. Allá la veo. ¿A dónde? Allá. Sultana. Mira, está ahí, allá. No, pero hay cosas, hay muchas cosas entretenidas. Y me voy a quedar con la otra palabra. Levántate. Levántate. Infiel. Levántate. Infiel. Infiel. ¿Quién sabe cosas que nosotros no sabemos? A ver. A ver. Levántate infiel. Pero infiel a qué? O a quién? O a quién. Arrepentido. Sí. ¿Dudáis acaso de la palabra del Señor? Pero además uno no esperaba esto, ¿eh? A ver. En este público. Merluzo. Uno esperaba tanto merluzo. Porque no es poco el merluzo. Te pasaste. Queremos agradecer a los republicanos que han venido también a este encuentro. Gracias. el republicano. Ahí está. El palco republicano. Un aplauso. Un aplauso. Gracias, Vox. Porque sería el merluzo austral, ¿no? Yo creo que me imagino que hay cierta gente que tiene un poco de confusión sobre los términos. Porque el no voy a mostrar, pero Boris. 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 Alguien que no sabe el nombre o el apellido del presidente tiene dificultades serias para funcionar. Está buenísimo. Está buenísimo. Ya. ¿Otros conceptos? Hermoso. 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 Tan valiante. Tan valiante. Pensamos concreto. Lo más grande después del presidente es ingenuo. Y también cándido. Sí. Y soledad e inepto. Y merluzo. Oye, pero... Digámoslo. Digámoslo. ¿Sabís que...? Dice esperanza también. Ah, dice esperanza. Dice esperanza. Oye, deja irme de... Honesto y amarillo. Deja irme de... ¿Cómo? ¿Arriba? Honesto y amarillo. Ah, honesto y amarillo. Amarillo. Es un amarillo honesto. O sea, es como una versión mejorada del PPD. Claro. Es un amarillo, pero honesto. Exacto. Oye, weón, no es mala. Tanto que se queja. No es mala. Mira, me quiero ir de tesis. A ver. Osito. Presidente instrumental. Presidente instrumental, dijeron. Presidente instrumental. Un presidente instrumental. Hoy con Alejandra entrevistamos a un conspicuo, es dirigente del PPD. Ahí te serví tu vinito blanco, hija. Gracias. Se me salió el calameño. ¿A quién, a quién? A René Jofré. Ah, a René. Exsecretario general que está en la comisión. Ahí está. Está en la macuco, como todos los del PPD. Brillante, brillante. No, bueno, 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 es bueno. Ven ahí, 32 minutos, está grabada la entrevista. Y entonces decía que lo dijo al pasar, sabiendo absolutamente que iba a generar un impacto en Alejandra, en mí. Y entonces dice, bueno, mira, yo creo que va a ser mejor el segundo que no Boric. Ah. ¿Ya? Ah. Ah. Eso es hacer la pata. Eso es hacer la pata. Eso es hacer el amor. Entonces, claro, pero interesante, porque le estaba pegando a la inexperiencia y todo. Entonces decía, pero volvimos a la pregunta. Después, como a los cinco minutos, el coágulo se movió. Entonces, ¿cómo dije yo? ¿El segundo gobierno, el Boric? Entonces me dice, claro, me dice, mira, suponte que el gobierno sigue igual de mal que ahora. Termina. Todo puede ser peor, dijo. Todo puede ser peor. Pero ya, digamos. Termine peor. Y supongamos que además le entrega la banda a la ultra derecha o quien sea, ya. Que él no pensaba eso, pero tiraba todo. Ya, termina el gobierno este. Bueno, y finalmente los que entonces pasarían a la oposición, gran parte de este teatro, ya van a empezar a lamarse las heridas, la depresión de los primeros seis meses y todo. Después de un año, él decía máximo un año de plazo para ya lavar todas las heridas. ¿Quién queda? Seguro que va a quedar el expresidente Boris en ese minuto. Boris. Que además, ustedes lo ponen como ingenuo. Es decir, no hay maldad en él. Lo que hay es, faltan cosas. Pero cuando ya lo veamos como expresidente, o sea, si la Bachelet se fue a los tumbos, y ahora está de nuevo arriba. O sea, Piñera anda dando cátedra. Cátedra. Bueno, así que lo que quería decir es que estas palabras que ustedes... Nadie muere en política, nadie muere. Nadie muere. Estas palabras que ustedes le han puesto, ingenuo, honesto, esperanza, etc. Mampato. Mampato. Dice Mampato. Mampato. Bueno, eso no. No, no eso. Pero todo el resto de conceptos son conceptos que a la larga pueden servirle mucho al futuro expresidente Boris. Pero es que lo que te estaba diciendo, René, es una cosa que muchos lo saben y lo sienten. Y a algunos les duele y a otros se adaptan. Pero hay una cosa que es súper simple. Que esto se llama la variable Jackson, o la variante Jackson, como quieran pensar. No, no. Es que habla de una cosa que él tiene muy clara. Él tiene muy claro que ya nos va a ir mal y está todo mal y todo. Ya, salimos mal, pero... Y en 20 años más, ¿quién va a estar aquí? ¿Dónde están los otros jóvenes que pudieran ser presidentes? Gracias. En el futuro, en dos décadas más. ¿Dónde están los jóvenes del PPD? Van a ser incubados esta noche. ¿Van a ser incubados? ¿Dónde están los jóvenes? Entonces, dice, bueno, si vamos a estar de nuevo nosotros. Es buena. Entonces, y René lo sabe. ¿Empieza a arreglarte con Jackson? ¡Uy! ¡Lo que sería esa lucha! ¡Buena! Maravilloso. Ya, sigamos, sigamos. Yo tengo solo 10 años más. ¡Uy! Vamos con el segundo personaje emblemático que se envió y por el cual ustedes también enviaron conceptos. A ver... Camila Vallejo. Darío, fuiste malo en esta selección. ¿Fuiste malo en esta selección? Porque partiste con los puntajes más altos al principio. Sí. Sí. ¿Qué va a quedar para los últimos cuatro? ¿Qué viene después? Ya, pero tranquilo. Vamos, vamos. Aquí está la nube con los conceptos más votados. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Está muy bien! ¡Ah! Aquí hay por lo menos un par de células del partido, una base de la J, está todo aquí. Hay una base fuerte aquí. Seca, promesa. Abajo, compañera, de hecho. Yo vi dirigentes del comunal no sé dónde en la primera fila, ¿no? A ver. Yo no sabía que Camila era una persona común. ¿Con mucho dinero? Ahí dice rica. ¡Rica! Oye, oye, no. ¿Quién puso rica? A ver, levanten la mano, los vamos a echar, ¿eh? Oye. Qué feo, ¿eh? Lo único que me está a punto de salir una neurisma porque veo que no le pasaron corrector de ortografía. A ver. Esta hueá me está dando... A ver. ¿Dónde, dónde, dónde? Asertiva. Pero mira esta, mira esta. Pasa palabra. ¿Pasa palabra? ¿Por C? Ah, pasa palabra. Asertiva con C. Ya, pero está bien, no te pongas así. Oye. A ver, pero tiene inteligente, inteligencia. No, pero puro concepto. Disciplinada. Sí. Rica, futuro. Pero mira, mira ahí arriba dice Michelle. Leona. Michelle. Oportunista. Ah, Mayke. Oportunista. También. Ah. Sultana. Princesa. Sultana otra vez. Sultana otra vez. Muy bien. Rojo. ¿A qué se referirán con él? Rojo. ¿Por qué le pusieron Michael? Sí, yo no sé. Michael Leone. Sí, pues. Ah. La Sultana y Michael, claro. Diosa. Clever. No, tiene, tiene, tiene muy buenos, muy buenas palabras. Muy buenas palabras. Habrá que decir que este es un nicho. Sí. Sí. Oye, ya sabemos cuál es el nicho aquí. Ya sabemos cuál es el nicho acá. Oye, perdón. A ver. ¿Qué significa tibieza ahí? ¿Tibieza? Sí. No, pero es que es como... Trataron de insultarla para no decir calentura o alguna cosa así, pero... No. Para no decir amarilla. Para no decir amarilla. Para no decir amarilla. No, Fernando. Pero hasta para insultarla fueron evidentes. No, no era eso. Sí. Sí. Sí, pues. Tibieza. Alguien, en algún cuadro del partido bromeo enojado. Más del sector de hardware. Ese, ese, claro. Ese era el cuadro hardware. Claro, claro. Ah, hay un jaduista entre ustedes. Ahí, ahí. Jadue escribiendo en la noche. Compró la entrada. Compró de entrada. Compró la entrada. Ya, vamos con la próxima, el próximo, más todos los conceptos de todo lo que escribieron para el señor Giorgio Jackson. ¡Bravo! Oye, ¿por qué no lo hablabas? ¿Pero cómo? ¿Cómo viene esto? ¿Cómo viene? Y vamos a ver entonces los conceptos. Ahí está la nube. ¡Oh! ¡Mayor! ¡No! 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 ¡Pero mira! ¡No, no, no, no! ¡Mayor! ¿Cuántas respuestas nos hiciste? ¡Mayor! ¿Te envié el dictado de palabras? A mí no me decepcionó. Ya sabía. Pero, pero, pero no, pero hay una palabra muy dura. A ver. ¡Cacho! 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 ¡Ese es peor! ¡Uh, es lo peor! ¡No, decepción no es nada! ¡Cacho! Ya, espérate, un momento. Algunos de ustedes respondieron, como la mitad. ¿Quiénes de aquí digan sí si consideran es actualmente cacho el gobierno? ¿Y los que consideran que no? ¡No! ¡Ah! ¡El público está dividido! ¡El grupo cinco amigos de George vinieron! ¡Ay! ¡Qué ternurita! Ya, yo me voy a sumar para la otra. Voy a decir también, no. ¡Los amigos de los gatos! ¡Los amigos de los gatos! Ya, no, pero hay un consenso. ¡Garay! ¡Garay! ¡Oh! ¡Garay! ¡Garay! Yo digo, mira, las palabras en pequeño son todavía peor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Fusilánime! ¡Necio! ¡Gomero! La mejor que tiene es ingenuo. Ingenuo, lo más suave. Eso es lo más suave. ¡Pajarón! Oye, pero se cacha a la vela el rango etario a veces por las palabras. A ver. Pero, díganme usted, ¿quién, si no tiene mayor de 60 años, dice pajarón? Sí, es verdad. Sí. Es verdad. ¡Imposible! ¡Eso lo digo yo! Es el único... No, pero... ¡Pelao, bueno! ¡Lukessi! 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 ¡Koni! ¡Koni! Tiene un par de cosas. Mira, o sea, hay algunas cosas que se me perdieron, pero que estaban mejor. ¡Consecuente! ¡Miren! ¡Consecuente! ¡Consecuente! ¡Penaz! ¿Ah? Pero arriba, maletero. ¡Fias! Estoy tratando, tratando... ¡Líder! Esa fue la de mayor... ¡Judas! 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 ¿Judas dónde? ¡Judas! ¡Ahí está, arriba del B! ¡Ahí está! Y al lado, paréntesis, Iscariote. ¡Ahí está! Para que sepan. ¡Para que sepan! ¡Para que todos los judas! ¡Para que no lo confundan! Oye, pero... Y también dice Ñaxon. Es un ordinarie, ¿eh? ¡Jaxon! ¡Ah! ¿Sabemos lo que significa... Son terribles ordinarios ustedes. ¿Ah? No, el Jackson no. La cuestión de los sobrinos. Si es tu horario para menores, po. Por el Jackson. Oye, y además está incluida una palabra que une a Jackson con Dadañino. Me encanta. Allá arriba. ¡Pelado! ¡Pelado! ¡Allá está! Si Dadañino fue a tratar de contratarse como doble de... Aquí no tiene... Y no me fue bien. Muy bien ahí. No le fue tan bien. No está en la categoría sultana. Perdón. No está en la categoría sultana. Hello. Triple hello. Ya. Vamos nomás. Ya. Vamos con la tercera... No, perdón. El número cuatro. Corresponde a Carolina Toa. ¡Ándate, cabrón! ¿Ven los aplausos? Igual el aplauso. ¡La presi! ¡El PSOE! Oye, vino el PPD, ¿ah? Vino el PPD. ¡El PSOE! Y aquí están los conceptos más votados. ¡Ah! ¡Mira! Experiencia inteligente. ¡Astuta! ¡Ah! Es la mezcla perfecta. ¿Hay candidata? ¿Viste? ¿Hay candidata? A ver. Tengo el WhatsApp. Guido. Guido lo sabe. Vamos a dar una foto. La mami 2. La mami 2. El regreso. Mami. No, pero esta es la mami que te pega. Esta es la mami con la chancleta. Es que te manda a estudiar. Vaya a estudiar ahora. Al colegio. ¿Cómo se le ocurre? ¡Cámoslo! No, al colegio. Oye, mira. La otra mami era mami. No, la otra mami. ¡Ay, pobrecito! ¿Por qué no hablo de una empresa? Pobrecito mi pastelcito. Vaya a hablar con Don Andrónico. Claro. Vaya a verlo, vaya a verlo. Don Andrónico le va a entender su idea que es tan buena, mijito. Oye, mira. Pero mira lo que son las cosas. A ver. En todas las palabras, nadie puso SQM. ¿Puso qué? SQM. Que era perfectamente posible porque ella estuvo súper... Pero ella ya se desembarazó desde... Pero eso es interesante la constatación. Sí. Ahora, pero ahora... Hasta este minuto. Ahora, el gobierno, ¿con quién está trabajando la estrategia del público? ¡Enojona! ¡Enojona! Mandolín. ¡Enojóis por todo! ¿Con quién está trabajando la estrategia del público? ¡Con SQM! ¡Con SQM! Oye, pero está claro que además, aquí, entre los que votaron, tiene que haber habido un ex pololo que ella pateó. A ver, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Puso nada. ¡Nada! Es atipicado. El momento Fulvio. El momento Fulvio Rossi. Momento Fulvio Rossi. También compró entrada. ¡Fulvio! ¡Suelta el cupidado! Sacúdete en tu cripta. Sacúdete en tu ki. Sí, vos sacúdete en tu cripta. ¡Fulvio! Mira, y aquí sería el momento Ministerio de Hacienda. A ver. Sequísima. Ah, no, yo creo que hay otras. Hay otras que vienen de Hacienda. ¿Y sequísima con S? Súper. Claro, además. Es súper. Tocó. Sí. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué imaginas cómo se escribió el nuevo pacto tributario? A ver, ¿qué escribiste tú, Marcel? No, pero también... Muñequita. Ah, no. También podría ser ruda. Yo pensé que era muñequita. Sí, ruda. Mágica. Tronco. Esta Marcel, mágica. Abanderada. No te sé. Abanderada. Muy bien. Papelucha. Papelucha. Tótem. 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 Que ahí arriba le pusieron penca. Mira ahí arriba. Ah, pero hay una crítica. No, esa es otra de Fulvio. Ahora... Esa es otra de Fulvio. Pero, ¿Brígida será en qué sentido? ¿Será algo que puede escribir haciendo? No, pues, brígida, ¿no? No, brígida me refiero a que puede ser un sentido porque en el... De donde yo vengo, se puede decir brígido para algo así súper alucinante, extraordinario. No, no sé en qué país vives tú. O para algo... No, sí. Esto es brígido. Sí, sí, sí. No, ya, pues, es brígido, es brígido. ¡Qué brígido! Es brígida. Ya se terminó su copa, la sultana. Es brígida. ¡Qué brígida! ¡Ah, brígida! No, y si no le sirvo rabia, se pone odiosa. Pásenlo, Piro. No, pásenle la otra copa, al tiro, al tiro la otra. En todo caso, la palabra experiencia oculta una... Una... Pero, una declaración mejor que experiencia, mejor que talento. Mira tú, experiencia debajo de la R, qué, y debajo de la C, líder. ¿Qué líder? ¿Qué líder? ¿Qué líder? Ah. ¿Qué líder? Claro, que para que sea qué líder le falta el acento o el tilde. Sí. Muy bien. Muy bien. Es verdad, es verdad. No caes, no caes. No, no, no caes. La profe castellana que huelea. Profe, yo solo quiero decir que... Me tiene, me tiene... Yo soy del conservador, en la ortografía, así que... Yo también. Limpia, purifica y da esplendor. Y da esplendor. Exacto. ¡Salud! Ya. Estos han sido... Oye, el país se cae a pedazos, estos buenos preocupados por las tildes. Estos fueron los cuatro primeros, iban a ser cuatro, pero se agregaron dos. ¡Ah! ¡Ah! El próximo que se agregaron... ¿Es del gabinete? No. ¿No? No es del gabinete. ¿Es de la presidencia? No es de la presidencia. ¿Todavía? Todavía. Todavía. No sabemos. Vamos al nivel de Seremi. Porque aquí votaron todos los que pusieron conceptos para, redoble de tambores, José Antonio Kast. ¡Ah! ¡Cóntalo! El candidato de Darío. ¡Ah! Darío, no insistas. ¡No insistas! Música Alberto Plaza, por favor. Alberto Plaza. Veamos los conceptos que mandaron. Aquí está la nube. ¡Ah! 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 ¡Qué fuerte! ¡Qué peligroso! ¡Oye! ¡Ya tu madre! Oye, pero ya, pero ¿cómo? ¡Anacrónico! Lucas, oye, saca copete el primero que encuentre una palabra positiva. ¡Auténtico! 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 ¡Me voy a buscar mi copete! ¡Vaya, voy a buscar mi copete! ¡Voy a buscar mi copete! ¡Me dijeron! ¡No! ¡Auténticamente, facho! ¡No sé qué es peor! ¡Pero hay una palabra para! ¡País! 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 ¡Hábil país! ¡Hábil país! Ya, que le dante la mano. ¿Quién puso país? ¡País! Para definir el país. ¡País! ¡Yo voy a defender a José Antonio! ¡Eso! ¡Eso! ¡No solo Darío! Todo esto puede ser... ¡Ahí está cierto! Pero... ¡Créanme una cosa! ¡No! ¿Por qué? ¡Por qué la persona! ¡Y lo iba a defender! ¡La persona! ¡No, no, no! ¡Pero! ¡No me ayude con padres! ¿Saben qué? ¿Saben qué? Voy a decir una cosa que puede sonar extraña. Yo le tengo bastante apego, así, en términos intelectuales, a una persona que tiene dos características. No finge lo que piensa y lo que dice. Y segundo, tiene sentido del humor para reírse de sí mismo. Yo tuve a José Antonio cuatro años de... Una persona que hacía un programa conmigo en Radio La Clave. Era un invitado y tenía una característica que a mí siempre me gustó. Muy bien. Él se reía de sí mismo, de sus tropiezos, de sus caídas y tenía sentido del humor. En general, la gente de nuestra derecha tiene pésimo sentido del humor. Y José Antonio tiene sentido del humor y eso me da a mí la señal de que él es no tan absolutamente desestable. ¡Eso, bravo! ¿Se acuerdan lo que dijo Isquia de José Antonio Cast? ¿Qué dijo Isquia? ¡Futura SECOM! ¿No se acuerda? ¿No te acuerdas lo que dijo Isquia? Dijo puras cosas buenas. Dijo, es tan simpático el desgraciado, dijo. Sí, por verdad. ¿Eso dijo? ¿Es verdad? ¿Eso dijo? Sí. En esa entrevista... Eso lo hace más peligroso. Bueno, bueno. Claro. Bueno. Es verdad. ¡Cura! Oye, solo saliendo un poco de la nube de palabras, pensaba yo en el tema de Cast, a propósito de los movimientos, por ejemplo, la UDI, saliéndose, todas las cosas. Porque, ¿tú cachai que parte de la derecha hacen en este ejercicio desesperado, en este rato, quién es más facho? Así se llama la competencia en un juego de salón. ¿Quién es más facho? Y tiran el dado y todo lo que tienen. Y a veces le toca... O sea, hasta Evópolis, ¿ya? Con Felipito, el sobrino. ¿Quién es más facho? Y se la están haciendo así, pero le están pavimentando el camino. Entonces, de repente, en una jugada... Ya he hecho alguna. Pero de repente, en alguna jugada grande, va a aparecer Cast por el lado... Cast moderado. Moderado. Pero se la están haciendo completa, de repente, a decir, no. No, no, no. No. Aborto trescausales. ¿Cómo se te ocurre? Se mantienen. Bueno, se va a hacer una de esas jugadas... Y vamos a estar ahí. Y nosotros... Entre eso y Luis Silva, en segunda vuelta, votando por Cast... O Luis Silva. O Luis Silva, por Cast, contra Luis Silva, en segunda vuelta. Ah, una vez así. Los tres candidatos, así... Primera vuelta, Pancho Malo, Cast... Y Rojo Edwards. Porque Pancho Malo, si va de candidato, se toma la ultraderecha y Cast queda al centro. Claro, y si va Luis Silva, queda a la izquierda. Claro, y el profe Silva... Y Macaya va a quedar entre medio, como el sándwich. Claro. Y la Evelyn, no, la Evelyn... Proscrita, por comunista. La Evelyn... La Evelyn encabezando la marcha del 8M. ¿El... Todos saben que el papá votó que no. Matei era un tipo decente. Oye, weón, estamos tan mal. Vive en Providencia nomás. Estamos tan mal. Vamos a tener que hacer podcast toda la semana acá. Vamos con... ¿Hay otro más o sacado acá? Sí, no, tenemos... Eran dos. Este era el primero. Y ahora vamos a ver la nube del segundo, que es el señor Sebastián Piñera. Buena foto. De nuevo. De nuevo. Oye, buena foto. Estaba superado. Me amo. Es buena esa foto. Me amo. No, pero eso es mentira, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Ay, qué terrible. Eso es crámen. Eso es crámen. No puede ser. Yo... Ahí es como cuando te da pena. Ahí te da pena. Ahí te da pena. Es que nadie me abraza, entonces... Nadie. No. Nadie lo quiere abrazar. Se abraza solito. Veamos la nube de conceptos. A ver la nube. ¡Oh! Con acento y sin acento. Se lo robó. Se robó el asunto. Oye. Hemos definido en un ejercicio democrático participativo, hemos definido a Piñera como ladrón. Y como segundo concepto, ladrón. Ladrón. Por... Mira. Allá abajo dice porno. Porno es hueña. Dijo el Ministro de Justicia que el problema de las nuevas autoridades es que no habían hecho el curso de capacitación de la Contraloría. El problema con los cosanostreros es que no han hecho capacitación en ortografía. Exactamente. Así que les vamos a hacer un seminario de ortografía para que las palabras se fundan. Próximo seminario. La cremilla de la U. La cremilla de la U. ¿Dónde está? Güña. Güif. Claro. Esa es de mayor. Es de guiña. La tercera palabra es guiña. Claro. Pero ahí dice guiña. Y payaso. Payaso. Y sinvergüenza. Y delincuente. Oye, pero... No, y acá. Violador. Porno. Porno. ¿Qué les saben? ¿Qué les saben? ¿Qué les saben? ¿Qué les saben? Porno. Yo nunca... No, o sea, eso no vería... Por favor. Si hay una página porno de Piñera, por favor, no me la muestre. Pero yo no dije violador. No quiero ver esa imagen. No la quiero ver. Yo tengo una imagen. De... Piñera porno. Bueno, pero una imagen de un artista. No, de un artista. Grotesca. Un poco, un poco. Sí, esa es grotesca. Esa, esa sí. Que está con el gorrito de carabinero, sí. ¿Se acuerdan o no? Algún seminario por ahí la... Oh my God. Oh my God. Oye, no hay... Yo... Bueno, sí. ¿No hay ni una palabra positiva? Hablemos de la patrulla juvenil. No hablemos de eso. Si la palabra millonario es positiva, es una pregunta. ¿Sí? Sí. O sea, para lo que tiene. Mira, hay otro ladrón. Hay ladrón. Hay otro ladrón. Hay otro ladrón. Con O mayúscula. Mayúscula en la O. Claro. Hay otro... Porque el acento... Todas las variaciones de ladrón. Bastardo ladrón. Bastardo ladrón. Slash ladrón. Ese lo puso Bachelet. W, 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 W. Ya sabemos lo que se robó. Slash, slash ladrón. Pero ya sabemos lo que se robó Piñera. Ya lo sabemos. Ya está claro. Sí. Se robó el diccionario. Wácala. Eso está claro. Wácala. Pero lo puso en un idioma ancestral. Pero mira, ya está Wácala en español. Wácala en amarillo. Ah, Wácala también está. Ah. Sí. Ok. Y también está Arlequin. Pero alguien puso pobre. 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 Pobre ladrón. ¿Cómo es eso? Es pobre ladrón. Pobre ladrón. O por tenis. Truán. 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 Oye, pero. Ese es el amigo de Fernando. Asco. Truán. Ese hizo el curso en la RAE. Ese hizo el curso. No, no está el amigo mío, no. José Antonio es más amigo mío. Pero en todo caso yo tengo que reconocer que soy de la vieja escuela de educación cívica donde a los presidentes uno los podía huevear un rato, pero no los podía huevear demasiado. Ah. Mal que mal, sacaron más votos que cualquiera de nosotros en cualquier concurso que hayamos llegado a tratar de ser algo. Aún. 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 Grinch. Porque aquí ya tenemos un semicandidato. Yo solo acepto ese rótulo si la primaria es contigo. Ah. La Sultana. Ya, pues. Ya, ya, ya. ¿Cómo una primaria es contigo? Sí, pues. La hacemos, ¿no? Sí. La hacemos. Voy a ser asesor de dos candidatos. Lo máximo. No, yo voy a ir por fuera y les voy a ganar. Yo voy por fuera. Voy a hacer que se destruyan y después voy por fuera. Justamente. Hay que armar la fundación. Ya está. Ya está. La primera es que en la primaria eres asesor de los dos. Nosotros tomamos cursos con Guido. Y después voy por fuera. No cometemos estos errores infantiles. Cometemos otros errores infantiles. No, no. Ya. Eso lo aprendimos del caso Boleta, de todo eso ya. Un aplauso para todos los que participaron. Los invito a tomar asiento. Nos sentamos, nos sentamos. Asiento. Porque a propósito de los conceptos, pásaselo ahí a Darío. Bueno, es que yo veo que hay como entusiasmo del público y yo creo que como otras veces no ha ocurrido, a mí me parece que tenemos que darle la voz al pueblo. ¡Guau! Que el pueblo se manifieste. Pero dilo así como momento populista. Eso lo dijimos en broma. No, 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 no. Ustedes tienen algo que manifestar, a lo mejor hacer una pregunta, alguna acotación. Este es el momento. Llegó el momento. Con restricciones. Levanta la manito y yo personalmente, o Darío. Vamos los dos. Vamos para allá. Vamos yo. Por cada lado. A ver, aló. Tú te vas por un pasillo y vamos por el otro. Ya, pero espérate, pero ya, pero... Pongamos las reglas. Ya. Sí. 20 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. ¿Quién no ha estado en ese seminario donde se le dio la palabra al público y alguien habló media hora? Todos hemos estado ahí. ¿Quién no ha estado? Es verdad. ¿Quién no ha estado? Pero espérate. 10 segundos y a los 10 segundos se saca el micrófono. No, dale 20, dale 20. Entonces 15, entonces 15. 15. Para que no seamos muy brutos. Ya, 15. 15 para hacer una pregunta. 15 para que termine la oración. Ya. A cualquiera de los integrantes de la cosa nuestra. ¿A quién? 15 segundos. Ya, pero espérate. También le vamos a dar tiempo a la respuesta si es que es pregunta. Para que el que responde no esté media hora respondiendo también. Entonces no le pregunten a Mayor. No. No. Ah, así somos todos los mismos. Si te queremos. Sí, Bosnia. Vamos entonces. Y Albornoz tenía fábrica de escoba. Darío, tú vas por allá, yo voy por acá. ¿Y cuánto se puede demorar en responder? Si nos preguntan, ¿cuánto? Yo creo que máximo... 60 segundos. 60 segundos. Un minuto. Ya. O sea, preguntas cortas, respuestas cortas. Ya. Y si la gente no quiere preguntar y quiere decir... Que se manifieste. No, que se manifieste. Ya. 15 segundos. Vamos. Listo. Ya. Ojalá solo se manifiesten y no pregunten. Acá. Mira, aquí tenemos el primero. Ya, ¿eh? Cronómetro. Perdón. Perdón. Los hombres siempre levantan la mano primero. Que la primera palabra sea para una mujer. Lo dijo la sultana. Eso. A ver, aquí. No estoy de acuerdo. No, no pasé el micrófono. Son 15 segundos, ¿cierto? Sí. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Qué bueno verlos. Estoy súper contenta. Súper rápido. No, pero yo, más que pregunta, es una reflexión. Y la verdad es que cada vez más nos vamos desesperanzando de todo esto. Pero los tenemos a ustedes que nos iluminan y que efectivamente nos abren esta parte del análisis que muchas veces en todas nuestras vidas no lo tenemos. Gracias. Muchas gracias. 12 segundos. No, no, no. No, no. Muy mal. No, no, no. Está ahí expulsado. Yo te voy a explicar cómo se hace. ¿De qué estamos hablando? Perfecto. Voy a preguntar. A la 1, 2, 3. No voy a preguntar. Voy a dar una reflexión. Primero, agradecer a la cosa nuestra, porque gracias a este programa, podcast, salí de la anestesia en la que estaba hace mucho tiempo cuando partió todo el estallido social en Chile y gracias a ustedes salí de la anestesia en la cual estaba. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por eso. Aprovecho. Oye, no me hagan esas mariconadas de andar diciendo cosas sensibles porque no les puedo cortar. ¿Ya? Voy por acá, Darío. No me hagan esa hueá. Voy acá, Darío. No, solté el micrófono. Voy aquí. Vamos, ¿cuál es tu nombre y la pregunta? Roberto, ¿es una Alejandra o Aldarío? ¿Por qué chucha invitaron a Sergio Vittar a 32 minutos? Ya, tenéis 60 segundos ahora. Vamos. Porque Sergio Vittar es una opinión de derecha. Sale jugando, sale jugando, está muy, es muy zorra esto. Ya, vamos, vamos. Una pregunta para Alberto. ¿Dónde andaba? Me gustó, me gustó. Y una pregunta. Oye, espérate, momento, momento, momento. Esa es mi tora. Momento. El video, los republicanos están mirando esto, entonces en este minuto es en tres segundos destroza mayor. Así se llama el video. Tal cual. ¿Dónde andabas? Bueno. Ya se demoró más. Estaba. No, 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 no. No. La razón por la que me demoré es porque había una protesta. Pero estaba donde Tomás Mochetti. ¡Uh! ¡Ah! ¡Que se exprese el público! ¡Que se exprese! ¡Ah! Estaba así que pueden ver la entrevista en un rato, supongo. Ya, estoy por acá yo con... La pregunta de... Juan Pablo, no es una pregunta. Es un consejo. Se acabó el tiempo. Tómalo. Quizás la sultana saldría bien fortalecida después de una segunda candidatura instrumental ahí del colega. La segunda candidatura, ¿qué? Instrumental. ¡Ah! ¿La sultana Boric o quién? No, la sultana mayor. ¡Ah! La sultana mayor, la precandidatura del partido. Ah, quiere la segunda candidatura. No, pero... Nadie muere en política. Tranquilo. Tranquilo. Ya, ¿quién por acá? ¿Quién por acá? Vamos. 15 segundos. No, no lo suelto. Súper cortita para Alberto Mayor. ¿Cuál es el origen del problema que tienes con Jackson? ¡Ah! ¡Uh! El origen. En 60 segundos. 60 segundos para responder, ¿ah? No, es muy simple. Oye, perdona. Tiene todo el tiempo el mundo para contestar. Todo comenzó... Me voy a ir a dormir, me voy a ir a dormir. Todo comenzó en una... No, es muy simple. La planificación... Me quiso pagar cinco lucas. La planificación respecto a lo que tenía que ser de Frente Amplio, sus velocidades, sus tiempos, sus formas, sus candidaturas, todo. Era un diseño que yo tenía muy claro para sí, que no había comunicado a nadie más que a su equipo muy chico, que no necesariamente son la gente que cree que es su equipo chico, habrá que decirlo para esas personas. Y ese plan, que yo desconocía, por supuesto, pero me parecía que había que hacer otra estrategia cuando estaba conformándose el Frente Amplio, entonces yo ayudé y diseñé una estrategia que era diferente. Y nunca me dijo, oye, eso choca con mis deseos, gustos, intenciones, búsquedas, desafíos, nada, ni una palabra en ese sentido, sino que... Pero sencillamente esto era un plan distinto que consideraba a mi juicio que había que ir muy rápido porque el proceso de crisis era muy fuerte y una fuerza de transformación tenía que ser estar a la altura de ese momento, no podíamos esperar más tiempo. Y entonces yo ayudé a dos cosas fundamentalmente. Tener una candidatura fuerte para el 2017, yo fui el primero a hablar con Beatriz Sánchez, me dijo que no, y después dijo que sí, pero primero dijo que no. Y además, yo le dije, hay que vertebrar no solo movimiento estudiantil y grupos que vienen de ahí, sino que toda la izquierda. Y eso se generó. Entonces las dos cosas esas no le gustaron nada, nada, porque él quería una candidatura modo menor, porque no estaba en sus planes que el primer presidente del Frente Amplio fuese una persona distinta a él. ¡Oh! Habría sido... Esa es la respuesta en tres palabras. O sea, Giorgio te hizo lo que Guido le hizo a Natalia. ¡Uh! Y a Carolina Toa, recordemos. Y a Carolina. También se la hizo. Y a varios otros, pero digamos. No es la primera vez. No es la primera vez. Y Beatriz te tiró un sí camuflajeado. Y Beatriz me dijo que no. Un sí camuflajeado. Pero era un sí camuflajeado. Pero mira, 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 por decir esas cosas, lo que pasa es significar la palabra no. Claro. No lo entendí. No, tú acabas de decir el sí camuflajeado. Sí, camuflajeado. Ah, sí, qué feo. Ya, sigamos. Tengo, tengo, tengo. Aquí, por acá. Ya, voy bien. 15 segundos. Le podría decir que no es no. Esto es para, esto es para Darío Quiroga o Fernando Pausel. Ya. Y yo todos los días hago un ejercicio en la mañana entre las 6 y las 10, le diría de purificación y paciencia, escuchando a los Mochati en Bio Bio. Y después descanso mucho, escuchando 32 minutos. ¿Cuál es la ganancia de esa permanente crítica a todo lo que pasa? ¿Y cuál es el aporte que ustedes pueden hacer como personas inteligentes que son, y también de alguna manera líderes públicos? Porque criticar al gobierno en este instante es gratis. No, pero ¿cuál es el esfuerzo mayor que ustedes pueden hacer para que podamos tener algunos que nos torturamos todos los días con los Mochati y escuchar algo distinto? Gracias. Muy bien. Esta pregunta es para nosotros. Darío o Fernando. Yo respondo súper claro. En la parte final en que tú decías ahí, en el fondo como que pegarle es gratis al gobierno. Para mí no es nada gratis pegarle al gobierno. Para alguien de izquierda, declararme de izquierda como yo, no es nada gratis. Es súper difícil. De hecho, es un ejercicio extremadamente complejo. Por eso lo hago. Creo que sirve. Que abre la pregunta. Creo que nada de lo que yo pueda decir en esos espacios le hace daño al gobierno. Son otros los que tienen capacidad de hacer daño al gobierno. Lo que uno puede hacer es incomodar. Y yo claramente prefiero que estén muy, muy incómodos porque lo están haciendo hasta el momento muy mal. Eso. Eso diría yo. Muy bien. Bueno, yo voy a responder desde otro lado. Yo creo que la crítica es la que permite avanzar. Las alabanzas y la complacencia te vuelven ciego. Y la crítica constructiva, porque nosotros criticamos con fundamento, no solo al gobierno, sino que a la derecha también, y fundamentalmente a la derecha, pero también al gobierno, porque no trabajamos para un partido ni para el éxito de un gobierno, sino que para la ciudadanía. Como la pregunta también tiene que ver conmigo, yo creo que esa pregunta casi, podría decir, la respondí en el minuto de confianza de tolerancia cero de este domingo pasado. No existe nada más poderoso en el ser humano, asociado a otros seres humanos, que la transferencia de confianza a otros. No existe nada más valioso que eso. Y por lo tanto, cuando tú transfieres confianza y crees de que otras personas tienen el derecho, más que los competidores, de llevar adelante una posibilidad de mejorarte la vida, tienes la obligación de no solamente haber dicho a ese quiero, sino que también si es que lo está haciendo mal o tiene problema, decirle yo quiero seguir contigo, pero quiero seguir contigo sin que cierres los ojos a lo que pasa. Y eso no cambia. Muchas gracias por la pregunta. Muy buena. Estoy acá arriba. Estoy acá. Acá, acá, acá. Al final, arriba tengo una pregunta. Porque ahí arriba también hay preguntas. ¿Cuál es su nombre? Dora, la exploradora. Dora, pregunta Dora, la exploradora acá arriba. No quería saber si alguno de ustedes tendría en su living una pata de elefante como mueble. ¿Y qué les parece el tránsito o si este empresario, porque no es político ya, representa la transición? Oscar Guillermo Garretón desde el mapa. Ah, Oscar Guillermo Garretón. Sí, Oscar Guillermo Garretón. Oscar Guillermo Garretón. Nos preguntábamos, dicho en Bambalinas, ¿quién era ese empresario que había destazado al elefante? ¿Están seguros o nos vamos a querer ella? No, seguro. Porque no quiero esos abogados. No, es horrible. Es horrible. Lo dijo Jara, el hermano de la ministra, que para mí es un excelente periodista. Es repudiable y además más repudiable es que los medios hayan dicho un empresario y no lo hayan mencionado conociendo su nombre. Si es él o quien sea que lo haya hecho, me parece que es de los actos coloniales, de los actos colonialistas desprovistos de cualquier signo de empatía, de los más horribles que puede haber. Y no solamente porque sea un elefante que es como un oso panda, pero me parece que cualquier abuso de un animal es repudiable. Como nosotros, si comemos animales muchos de nosotros, pero creo que las nuevas generaciones, probablemente mis hijos me van a tratar de asesinar algún día por comer carne. Pero creo que si comemos carnes con respeto es una cosa. Y otra cosa es hacer fiesta del asesinato y del crimen, aunque sea un animal. Creo que habla mucho de la persona que lo hace. Sí, y la desconexión. Ya, aquí tenemos, ahora sí, después de 10 años, 15 segundos. Bueno, la pregunta más que nada dirige a ti, Darío, y a Alberto. Y no sé si ya lo han explicado antes, pero quería preguntarles también por el origen del quiebre entre la cosa nuestra y qué pasó ahí. No sé... ¡Uuuuh! ¿De qué estamos hablando? La pregunta del año. La preguntita. La pregunta del año. Yo me demoré seis meses en obtener una respuesta a esa pregunta. Ah, cierto, cierto, cierto. A ver. ¿Partes tú o parto yo? No. ¿Honestómetro? No, yo sería de verdad muy breve y por lo tanto poco específico. Sería que... eso. Entonces vamos a la segunda. Gracias. Este, no sé qué. No, no, yo... Digamos que la relación duró tres semanas. El... Darío cuenta. Es que lo que pasa es que tampoco es que sea una relación conjunta. Fuimos estableciendo una dinámica, por supuesto, con la cosa nuestra. Alberto está en España, por lo tanto yo me encontraba más con ella, ¿no? Y ayudamos sin que hubiera una relación muy profunda. Yo ayudé en la segunda vuelta, en lo que pude, particularmente a ella, con algunas ideas. También ahí participó Alberto. Y en algún minuto, muy cerca del final ya de la lección, yo tuve particularmente un desencuentro que nunca entendí del todo. Y las típicas cosas que pasan, porque en ese minuto así como que no hay una razón muy clara y hay una distancia. Y de ahí uno no habla y después se pide la disculpa tiempo después por WhatsApp cuando ya no importa nada. Pero no tengo mucho más... A mí no me alcanzaron las disculpas. ¿Ah? A mí no me alcanzaron las disculpas. ¡Uuuh! Ah, puede ser. Sí. Sí. Pero bueno, no me alcanzaron porque tal vez llegaron hasta tu casa. Porque ella vivía lejos, entonces te habría llevado hasta tu casa, pero no alcanzó a llegar a la mía. Porque estaba a muchos kilómetros. Pero para decirlo en simple, efectivamente hubo un momento muy breve de apoyo, digamos, técnico. Así como necesitaba ayuda y nosotros le dimos esa ayuda. Darío diseñó el tema del viaje por todo Chile y una serie de estrategias de ese tipo. Yo hice un diseño comunicacional de segunda vuelta que finalmente lo usó no solamente ella. y el discurso de... Y bueno, eso salió en prensa. Por eso lo puedo decir, porque alguien lo filtró en su momento y salió. Entonces, miro los ojos de mi hijo y sé lo que debo hacer. ¿Me entiendes? O sea... Entonces, nada. Eso y después, por alguna razón misteriosa, considero que era indispensable alejarse de modo explícito. O sea, no es como... No, explícito. Pero no sé. Oye, perdón. Me nació una duda. ¿Tú? Es que Alberto dice, tú fuiste colaboradora, colaborador de ella en ayudarla en alguno de los viajes específicos. ¿Tú inventaste el viaje a Temoncucuyo? No, no, ese no. No, 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 no. Ese no. Los que funcionaron antes, en campaña. No, cuando ya asumió no tuvimos ninguna relación, ¿no? Sí, sí. Ahora, en todo caso... Nos exigimos de toda responsabilidad de esas decisiones. Ahora, en todo caso, lo que sí yo creo que uno debiera plantear, también más livianamente, porque en el fondo son... Está todo normal, digamos. O sea, son cosas que efectivamente pasan y yo creo que sucede mucho en política que tú tomas decisiones con quienes te intentas trabajar o no. Después uno verá si esa decisión fue acertada o no. Tampoco nadie tiene la bolita de cristal, digamos. O sea, ¿cachai? Así que yo creo que en eso, nada terrible, me sigue pareciendo en el caso además de Isquia, que cometió errores evidentes, no estamos develando nada, que cometió errores, y que también demuestra más allá de ella como persona, yo creo que las dificultades, que de pronto gente que no está en el... que no tiene una experiencia, una mochila, con todas sus complejidades de la política, muchas veces llevaba a un lugar en que no funciona, la cosa fracasa. Entonces, a mí no me parece nada dramático. O sea, lo que quiero decir es que en el fondo cualquier persona y ella ya en ese minuto como jefe de campaña y ya claramente con cara de ministra y de ministra grande, puede dar absoluta decisión de con quién se mantiene cerca y con quién se mantiene lejos. Y eso también es parte de una cosa que uno tiene que aprender sin ningún drama. Lo que pasa es que es cierto lo que decimos, y lo decimos en este espacio de intimidad, no nos está escuchando nadie más. Gracias. Que en el fondo uno sí le llama la atención que si había habido cosas virtuosas, no se mantuvieran. Y ahí es donde viene, nuevamente otra pregunta política, uno duda. Bueno, ¿habrá recibido alguna llamada, alguna sugerencia? ¿Quién hace esa sugerencia? Y finalmente, ¿cómo le fue con esas y otras sugerencias? Y eso por supuesto es... ¿Alguien quiere especular con el nombre o no? Gracias. Sigo las alturas. Sigo las alturas. Acá va a ir yo. Espérate, yo le quiero dar un consejo. A ver. Nunca, nunca, si le han hecho alguna ofensa a Alberto Mayor, no le pidan disculpas. Exacto. A tiempo. Voy aquí con pregunta, por acá arriba, de parte de... De Diego. Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Bueno, buenas. Bueno, agradecer a todas quienes están acá. Vengo del Quisco. Saludo a todos mis amigos que... Sí, sí, sí. Saludo a toda la gente que le hincho las pelotas a diario con el tema del poder. Uf, pregunta. Soy súper fanático de la cosa nuestra y lo sigo desde muchos años, bla, bla, bla. Pero me gustaría saber si está entre los planes hacer algún especial con Comando Jungle. ¡Oh! Responde tú o responde yo. No, sí, sí, sí. No. O sea, es que normalmente lo que pasa es que hay dos roles siempre en cualquier concierto. Los teloneros y el recital principal. Así que sí, sin duda. Estuvieron a las cinco de la tarde, ¿no los vieron? No, buena onda, buena onda. No, pero no. No, po. No, pues... No sea infantil, po. No sea infantil. No, no, sí, pero como telonero sí, po. Sí. No, tampoco. Sí. Ya. Tendrían que incorporar alguna música. Son otros números. Dos preguntas más, Dabañino, dos preguntas más yo. Dos preguntas más. Paritario. Ok. Vamos contigo. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés y quiero, a propósito de los 50 años del golpe, una pequeña reflexión de usted. No tanto el rojerío, pero una reflexión a propósito de que estamos en un año tan importante. Quiere reflexión, pero no el regirió el weón. Puta, qué fresco, weón. ¿Y por qué chucha, weón? Dijo reflexión, Darío. Ah. Gracias. La viste, le hay paulo ahí al weón para que saque su... Ya. ¿Quién quiere hacer una reflexión? Yo quiero decir que le ha costado a la transición o al estamento político chileno hacerse cargo de lo que fue la dictadura, no solamente el golpe, porque se tiende a centrar el punto en el golpe, sino que los 17 años de dictadura, le ha costado hacerse cargo. Pero han pasado cosas. En 1990, el informe RETIC. En el 2000, la comisión Vález, de tortura. En los 30 años, o 40 años, ya no me acuerdo, los cómplices pasivos. Yo esperaba que los 50 años fueran el momento de decirlo todo, de decir todo lo que se ha callado, se ha ocultado, por razones políticas, porque no era el momento, por conveniencia, por lo que sea. Y estamos viendo que, al contrario, es el momento, a mi juicio, de mayor silencio y mayor complejidad para decir lo que hay que decir. Muy bien. Penúltima pregunta. Espérate, quisiera contestar la pregunta también. Hay algo que pasa con el ser humano cuando hay un tiempo muy largo después de algún evento. Y eso es una cosa que probablemente varios van a entender y van a reconocer también. Hay ciertas cosas que cuando los eventos que pasan no pueden ser reparados, no pueden ser recuperados, y las personas que los cometieron, las personas que estuvieron ahí, las personas que fueron parte de ese evento, siguen vivos, descansan en, de alguna manera, utilización de una memoria selectiva. Recuerdan solamente determinadas cosas que pasaron y otras cosas se olvidan. O tienen percepción selectiva. Perciben ciertas cosas que tienen que ver con lo que pasó y el resto no. Porque no tienen ni una posibilidad alguna de volver y reparar aquello. Lo tienen que reparar otro. Y la forma en que lo tienen que reparar, lo tienen que reparar no convirtiéndose en aquello que detestaron o que pasó. Y creo desde ese punto de vista que, contrariamente a lo que se cree, contrariamente a los 30, 40 años, como decía Alberto, es probable de que hoy día, en los 50 años, encontremos opiniones tremendamente duras, tremendamente brutales. Porque son personas, yo tengo 67 años, personas de mi edad o quizás mayores que yo, que ya no tienen forma de deshacer lo que hicieron, lo que dijeron, a quienes imputaron, a quienes aplaudieron. Y por lo tanto, la forma única en que pueden dormir consigo mismos es decir de que eso no fue tan malo. Porque si fuera tan malo, yo sería algo de lo peor. Nos quedan tres palabras entonces, don Jaime. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina. Mi pregunta es para Alberto. Llegaste súper complicado, desesperanzado, como todos nosotros. Y tarde. Sí, no, nunca es tarde. La pregunta es, ¿se puede dar vuelta esto de que uno siente de que cada día podría ser peor? ¿Podemos dar vuelta a la derecha? ¿Y cómo? A ver, mira, estamos en un momento que es de crisis. Hace dos años los carabineros salían a la calle sin uniforme porque no podían salir con uniforme. Hoy día salen y son héroes. Pero eso, ¿qué significa? Significa que esto puede cambiar cada dos años. No significa que ahora sean héroes para siempre, ni significa lo contrario. Pero significa que las cosas están así porque estamos en un momento de crisis. Y eso desregula el sistema. Los niños, cuando todavía son más inmaduros, les da risa y se ponen a llorar. O se ponen a llorar y les da risa. Porque es parte de un proceso de asimilación de esa experiencia. Estamos viviendo un momento desregulado y, por tanto, perfectamente, yo pienso que este gobierno, hay una política de gestión de crisis, pero tiene que haber un equipo B que esté trabajando en un nuevo proyecto. O sea, es obvio que se necesita un nuevo proyecto. Hoy día se presentó algo, pero hay que presentar un nuevo proyecto y hay que conseguir rápidamente. No vas a llegar al Congreso con el proyecto nuevo. Tienes que llegar al Congreso ya negociado. O sea, y escuchen bien esto, tienen que llegar negociado al Congreso. No pueden aguantar, porque el gobierno no va a aguantar otra discusión en el Congreso que vaya a perder. Entonces, tiene que ir con un buen proyecto que permita sentarse, negociar con la derecha y llegar con tres, cuatro cosas. Con la derecha razonable. Porque resulta que después tienes la otra posición, entonces a ti te sirve conversar todavía allí. Porque imagínense después, si se replica la votación anterior. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿por qué no amarramos el partido antes? Porque esa frase ya la decimos respecto a antes, ¿no? Y la decimos no respecto a antes de este gobierno, la decimos antes de antes. O sea, en el gobierno de Bachelet había mayoría en el Congreso, mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en el Senado. Tenías que nombrar fiscal nacional. Tenías una mayoría abrumadora electoralmente como presidente de la República. Tenías 70, 80% de aprobación. Pero no había que amarrar nada. Entonces, la derecha tiene 30 puntos y amarra. Entonces, simplemente digo, obvio que se puede. Lo que pasa es que no va a ser fácil. Se requiere estrategia. Se requiere un plan de trabajo. Y se requiere tener súper claro que de aquí a cuatro meses, no más, el gobierno tiene que partir con un conjunto de acciones. Tal vez partieron hoy día. Y tal vez esto que vimos hoy día responde a un plan mayor. Ojalá. Y que efectivamente entonces uno diga, hoy, mire, en un año tenemos el país más o menos funcionando. O sea, quiero decir una cosa porque lo dije en una columna y el grueso de la entrevista que me hizo Tomás Mocciati era que tenía que ir con esa columna. Y hablamos del tema de la casa. Yo lo que dije es una cosa súper simple. No es verdad que bajó la pobreza. No es verdad. El dato es correcto, pero no es verdad. Quiero que me entiendan. El dato es correcto, pero no es verdad. Repartimos a los hogares en billetes en efectivo entre retiros de AFP y bonos 80 mil millones de dólares que es todo un presupuesto de la nación. Un presupuesto de la nación que no se gastó en nada de intermediaciones, ni en políticas públicas, ni en salud, ni en educación, que se le pasó al bolsillo de las personas. Obvio que baja la pobreza. Es repetible entregar 15 bonos o subsidios, más tres retiros de AFP de 50 mil millones de dólares. ¿Es viable eso para próximos gobiernos? No. La gente pagó mucho los créditos. Los créditos ya volvieron a estar igual que antes, les quiero decir. Y el ingreso autónomo, o sea, ingresos sin subsidios, todavía no llega al nivel de 2017. Esa es la verdad. Y el ingreso autónomo en los sectores más bajos está dañadísimo. Entonces, las primeras palabras que salieron del gobierno eran de celebración. Después se callaron, porque supongo que hubo un análisis más... Y dijeron, porque bajar 40% de la pobreza significaría que en dos años más baja de nuevo 40% de la pobreza y que en dos años, o sea, en seis años se acabó la pobreza en Chile. Y no es verdad. Entonces, aquí lo que hay que hacer es tener claro cuál es el trabajo y hacerlo en serio. Porque de verdad, este año que queda, antes del proceso electoral que viene, es crucial y necesitamos que se hagan tres jugadas buenas para empezar a algo. Bueno, quedan dos preguntas. Dos preguntas, vamos con la penúltima. Ya nadie quiere preguntarnos. ¿Pasa el micrófono para allá? Nos deprimiste, Mayor, weón. Malditos datos, weón. Métete los gráficos en la raja, weón. Deja cagarnos la vida, weón. Queremos ser felices, weón. Hay otras cosas a las que dedicarse para eso. Yo estaba celebrando cuando se había acabado la pobreza, weón. Hola, ¿qué tal? ¿Tenían un carrete ahora? ¿Se acabó la pobreza? ¿Estás suspendido? El carrete que hacen. El carrete que hacen. ¿Le voy a pagar con la tarjeta de crédito, sí? Perdón, perdón. Quisiera hacerle una pregunta, bueno, cualquiera que quiera responder. ¿Qué opinan de esta teoría que está como tan de moda en la derecha, de que detrás de toda esta ola de robos que han habido en varias instituciones, que es tan rara, es como que los autores parece que está súper claro, que el robo fue hecho o planeado o organizado por Jackson, o RD, o el gobierno, o cualquiera de esos. ¿Qué opinan de esa teoría? El problema es que ha habido tanto robo en tantas dependencias, que no solamente son del gobierno, más o menos con el mismo modus operandi, que en realidad el delito siempre tiene un modus operandi generalizado. ¿Se acuerdan cuando era el robo de cajeros automáticos? Metieron los cajeros automáticos adentro de las comisarías, en todas partes, bien protegidos, y empezaron los portonazos. Siempre hay un nuevo robo, una nueva modalidad que... Y parece que está, por alguna misteriosísima razón, que parece funcionar, de esto de los sobrinos, el accidente, el jefe, y los computadores, o cosas equivalentes, ha sido bastante masivo. La parte buena, eso sí, es que no hay funcionarios municipales poniendo bombas, eso es bueno, no hay. Yo hice otro minuto de confianza hace dos semanas, o esta semana no me acuerdo ya, sobre justamente la pregunta que se acaba de hacer. Y planteaba, ¿será rico el que un país haya tenido, desde el retorno a la democracia, cuando parte todo esto, cuando el flamante nuevo subsecretario del interior, Belisario Velasco, después de que le preguntan cuando recibe las llaves de la moneda, si que le parece algo interesante que declarar, y él dice, mira, lo único interesante de declarar que me parece es que están todos los computadores reformateados. No hay información dentro del computador. A partir de ahí, empieza una seguidilla gigantesca. ¿Se acuerdan ustedes de, bueno, la colusión del papel confort? Aparecen unos computadores tirados al canal San Carlos, y uno de los sugerentes dice abiertamente en el juicio, había que borrar la información. Soquimich, aparecen computadores tirados. En Mobgate, aparece un sugerente acusando que se habían sustraído un computador. Son como ocho o nueve los casos que han habido seguidos de más o menos el mismo modus operandi. Yo no tengo idea si que el motivo fue siempre el mismo, o si fueron las mismas personas, o por la misma... Lo que digo es que esta es una cosa particularmente increíble de la política chilena que alguien en algún momento va a sacar un libro y va a decir los robos de computadores en Chile, porque yo creo que debe ser una especie de récord mundial. Y como nos encanta tener récord mundiales, aunque sean malos, creo que este va a ser uno de esos. Tal vez odiamos los computadores y la gente los vota. Somos... Queremos volver... No existas. Menonitas. Por aquí decir que son PC. Sí, son PC. A mí me parece que cuando uno levanta una teoría conspirativa, como una operación, por ejemplo, para borrar datos, como el caso de estos ejecutivos que ellos mismos votaron sus propios computadores al Canal San Carlos, uno tiene que preguntarse quién es la víctima de la operación. Y creo que es muy conveniente pensar que en este caso el ministro Jackson tiene una superestructura amarrada para agarrar computadores que además no son los computadores de su oficina, son los computadores de su ministerio que están en otro lado, que son los computadores que hacen como más chacha, y que venga alguien haciéndose pasar por el mismo, o sea, habría que ser bien idiota, bien idiota para organizar un autorrobo en que alguien se hace pasar por ti, para robar computadores. Tabañino, Tabañino está bajo sospecha. Para robar computadores donde no está la información que supuestamente hay que borrar. Si esos computadores están en la moneda, basta, pueden apretar delete, no hay para qué robárselos. Entonces, yo creo que si hubiera, si en este caso se descubre que hay una operación, me parece que hay una operación de alguien que está interesado en dañar al ministro Jackson, por mucho que el ministro sea torpe, porque hay dos posibilidades, o el ministro es torpe y es estúpido, como creemos muchos, o es súper inteligente y capo, entonces, si es súper inteligente y capo, no estaría todos los meses como candidato a ser derridado. Ale, Ale, hay un problema con un argumento tuyo, creo yo. Hacer delete no cuesta nada, pero que te roben el computador, la transfieres instantáneamente la responsabilidad a otro, que no eres tú. Hacer delete y el computador ahí, alguien lo hizo dentro de la oficina y eso no es igual. Ya, pero tú te disfrazarías de ti mismo, le encantaría, oye, disfrazate de mí y hazte pasar por mí. No, no. Pidan la dañino. Por eso yo creo que tiene que, la dañino puede haber sido. La gente estúpida es estúpida consistentemente. Pero, pero, no creo que la gente estúpida se ponga inteligente, el hecho es que cuando hay situaciones así, con mucha alteración de sentido y pasa, yo no digo que esto es algo que se haya hecho, pero, créanme, y ustedes probablemente lo han vivido y lo han conversado, créanme, las ideas más despiratadas, locas, ridículas, empiezan a tener sentido lógico. Tirar computadores al canal San Carlos, a alguien se le ocurrió esa idea y dijeron, sí, qué buena idea, genial, hagámoslo. Altos ejecutivos. Hagámoslo. Y toda la gente mirando ahí, y decían, ¿qué están haciendo? Gente que se casa entre ellos, digamos. Sí, la empresa asesora, el consultor. Por lo tanto, yo digo que, ojo, que aquí no creo yo particularmente en una idea conspirativa perfecta, porque si fueran perfectas estaríamos en otro estado, ¿no? Pero, pero yo tengo la impresión de que hay demasiado, demasiado rápido se... Tú y yo estamos de acuerdo en que la web es rara, es rara, rara. Porque alguien no va a ir a robar unos computadores 2, 8, 6. Con disco floppy. Con disco floppy. Hueón, a meterse a un ministerio cuando te los pudiste robar, hueón, en el colegio. Y, ojo, ojo, no solamente, déjame agregarte, te vas a meter a un ministerio que tiene guardia, que tiene... Ahora, esos guardias conchetumadres. Sí, los contratamos... Conchetumadres, hueón. Oye, no sean así, los contratamos acá, están manteniendo la seguridad recién. No, la mejor fue la explicación del jefe de los guardias que dijo el caballero tenía 61 años. O sea, hueón. O sea, 61 años sinónimo de estúpido. O sea... Sí, no, pero espérate. Ah, me puedo robar los computadores de mi esposo, pero ¿qué está diciendo? ¿A quién le está apuntando? Adiós. A ver, mayor, así uno... Voy a tratar de enfrentarlo. Entonces te dicen, oye, pero entonces tienes que entrar... Menestro Jackson. Al vestuario. Tienes que pasarme todos los computadores porque todo un accidente... A mi sobrino, a mi sobrino. A mi sobrino y necesito hacer una pega con todos los computadores. Con todos, no uno. Con todos. Pero además se le ocurrió una idea que es mejor todavía. Vamos a romper con la huella. Tenían los obreroles blancos. Sí, más encima. Con obreroles blancos. Con obreroles blancos. Y después volvieron. Se nos quedó la caja fuerte. No, pero lo que sí es cierto es que... Hueón. Nosotros le dimos... es que está mejor la conferencia del Congreso de Estados Unidos diciendo que hay extraterrestres. Entre esa hueá y esta está... Ahí estamos. No, esa está buenísima. No, extraterrestres. Se negó, dijo, no, inteligencia no humana. Entonces, como uno dice, o sea, viven aquí, güey. Pero, ¿dónde están? Te corrijo. Oye, ¿y Trump? En el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y Trump? Yo cuando dijo inteligencia no humana pensé en Trump. No, yo pensé en el guardia del Ministerio de Desarrollo Social. Esos guardias están cuidando los autos. Tranquilos, estamos acá los... Está todo bien, está todo bien. Está todo bien. Ni un auto. Y uno juega jugando básquet. Es que me llamó su sobrino, me dijo que le tenía que pasar el otro. Y atrás, saludo a Colina 1, saludo a Colina 1. Guamachuco, guamachuco. Oye, pero hay que decir, hay que decir, oye, han pasado tantos años desde que se inventaron los celulares, tanta tecnología, ¿ya? El ser humano ya va al espacio cuando quiere, hace lo que quiere, estamos yendo a Marte, ¿ya? Vamos a... Hace trabajos con ahí. Al Titanic. Claro, tenemos tres inteligencias artificial disponibles gratis, qué sé yo. Y no le podés cortar el celular a los delincuentes en la cárcel. Es raro, ¿eh? Mínimo, claro. Mínimo. Y además, además, está financiado la oficina, entonces, tenemos oficina. No, y te piden el Uber. Te piden el Uber desde Colina 1. Y te llaman de la cárcel y es un call center así como, hola, te llamo del banco, ¿ya? Tu tarjeta de crédito va caducado, tenemos que hacer una... Y se escuchan los cuchillazos, hay justo un motín. Bueno, hasta mi abuela sabe que esa abuela es el cuento del tío. Sí. Mi abuela la llamaron, oiga, soy su nieto, aquí estoy en la cárcel, ¿me puede transferir para la fianza? Y mi abuela, ¿qué te crees que soy cajero automático? ¡Págate vos! ¡Págate vos! Les tengo que decir una cosa, de todo lo que estamos aquí, soy el único que ha estado tiempo en la cárcel. Así es. Y por lo tanto, les digo que no se imaginan lo sofisticado y además, lo corrompido que es el sistema para que tú puedas tener celulares en la cárcel y llamar y hacer negocios de ahí sin que te los pillen, sin que te los pillen porque porque no se pilla aquello que no se quiere pillar. Y mandaste el currículum para Chilevisión. Sirve, sirve mucho más. Sirve, sí, es verdad. Oye, corta la transmisión, por favor. ¡Ay! ¡Qué fuerte! No, pero oye, oye, yo acepto mis debilidades, solo que en esa época no existía Chilevisión. Es verdad, es verdad, es verdad. RTU. Ya, ¿estamos, no? Estamos listos. Estamos listos. Oye, yo les quiero invitar algo, les quiero agradecer que han venido acá, llevamos casi dos horas, pero en el podcast pasado nos tomamos la clásica foto, así creyéndonos artistas, que ríe con la gente atrás. Entonces, yo les propongo que nos tomemos una fotografía, pero que bajemos y que nos mezclemos, que nos agrupemos. Vamos a bajar el pueblo ya. ¿Alguien tiene cámara fotográfica? ¿Alguien tiene cámara fotográfica? ¿Alguien tiene cámara fotográfica? ¿Había alguien con... Allá tenemos... Ah, Mitzi tenía cámara fotográfica. Se puede parar. Qué casualidad. ¿Qué casualidad? Y nos tomamos una foto. ¿Le parece o no? La pregunta es medio hueona porque yo creo que todos tenemos cámara fotográfica. Todos. Todos. No, tenemos celular hueón. No. Es una cámara fotográfica hueón. Que tiene... Mándale, Mándale. Además tiene otras cosas. Mándale saludos a la tele. Ándate a CNN. Te están llamando. Ándate a CNN. Ya, vamos. Un aplauso. Muchas gracias. Tomamos la foto. A ver. Y que se pongan de pie para que todos aparezcan en la foto. Me estaba o no. Ya, yo me voy a meter aquí en la tercera fila. Eso. Yo me voy a meter aquí. Yo me voy a meter aquí. Permiso. Alberto tiene que ponerse y... Tiene que ponerse ahí como entre el público. métanse vos. Entre el público. Fernando, súbete a la quinta, cuarta fila por ahí. Eso más sí. Ya, ¿cómo estamos? Oye, pero no vamos a la... Pero no van a aparecer en la foto oficial. Ya, y los que están a los costados traten de pasarse la escalera para el centro para que alcancen a aparecer todos en la foto. Ahí. Salimos o no salimos? Apriétense un poquitito. Ahora, si quieren cucharita, mejor. Oiga, oiga, mandolino. Cucharita, alcanzamos todo. Cuidado que ando en momentos sensibles, no es un buen momento. Y esta foto va a quedar para la posteridad. Las manos arriba, unas chascones. estamos subiendo a la pantalla así. Artas fotos, por favor, porque estas las vamos a repartir, las vamos a compartir por las redes. Arriba las manos. ¿Ah? Nada quiere, Nicolás. No, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias y será hasta la próxima. Perdón, ¿qué pasó, Darío? Rapidito, rapidito. La foto, foto, foto. Ahí, ¿pero dónde están los otros hueones? Se fueron. Se fueron, espérame. Ya, se fueron, ya, ya, No hemos salido, no hemos salido, no hemos salido. Ya, listo. Oye, gracias, gracias a infinitas. Recuerden, esta noche será histórica e histérica. Gracias. Gracias por venir, buenas noches. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.